Crash Bandicoot está de vuelta con una aventura multidimensional llena de personajes caricaturescos, mundos coloridos y niveles más que desafiantes. A su vez, el videojuego está lleno de curiosidades, easter eggs y detalles interesantes que vale la pena destacar. Es por eso que en este video te hablaré de 9 cosas que no notaste en Crash Bandicoot 4. Para empezar, hablemos de las referencias a la trilogía clásica que hay en el videojuego. Al comienzo de la historia, podemos apreciar que Uka Uka, Entropy y Cortex han tratado de escapar sin éxito del escenario temporal en el que quedaron atrapados al final del tercer juego unas 22 veces. Y curiosamente, entre el estreno de Crash Bandicoot 3 y Crash Bandicoot 4, hay 22 años de promedio. En el primer nivel del juego, podemos encontrar un televisor que muestra los títulos de la clásica trilogía, además del de esta entrega. Y asimismo, se puede escuchar música de cada juego en una radio. En el nivel Osos de Carrera se encuentra la ruta de la gema amarilla, y esta lleva a un camino que hace recordar a los infames niveles del primer Crash Bandicoot, en los que el marsupial tenía que atravesar un puente quebradizo. Al final de la historia, vemos que a Cortex le caen unas cajas en la cabeza de la misma forma que a Crash cuando se le quedaban algunas por romper en el primer videojuego. Los niveles de Crash en las cintas de videocassette están situados en el año en que se lanzó el primer juego, 1996. De la misma manera, los niveles de Coco se desarrollan en el año en que salió a la venta el segundo juego, 1997. Al principio del nivel Crash Terrizaje, podemos apreciar que la organización de las cajas es idéntica a la que hay en una parte del nivel Snow Go de Crash Bandicoot 2. El restaurante de Dingo Dile ya había aparecido previamente en el nivel Hog Ride del tercer juego. Y por último, podemos apreciar que en el nivel Túneles Tóxicos, Cortex dice que debió usar a un Wombat en vez de a un Bandicoot. E inclusive hay un nivel de las cintas de flashback que se titula Evaluación Wombat contra Marsupial. Todo esto hace referencia a que antes de ser Crash Bandicoot, el protagonista de esta franquicia marsupial videojueguil iba a ser un tal Willy de Wombat. Pero por supuesto, eventualmente en el desarrollo del primer videojuego, el personaje llegó a ser el que todos conocemos y amamos. Aún así, Willy de Wombat es desbloqueable como una skin en el juego. También hay algunas referencias a Crash Team Racing que resaltar. Por supuesto, tenemos la aparición especial de Nitros Oxide, y con ella viene el nivel Intrusos, el cual se desarrolla en su nave espacial. Allí podemos encontrar varios detalles interesantes. Hay una imagen de Crash que está tachada con una X, se puede ver el trofeo insignia del videojuego en una vitrina, y además aparecen los vehículos predeterminados del juego, así como el aerodeslizador de Oxide. Ya más adelante en la historia, en el nivel Hora de Comer, podemos apreciar un letrero con la sigla CTR. Fuera de las referencias a los videojuegos más icónicos del marsupial, también hay alusiones llamativas a otras entregas de la franquicia, a pesar de que el juego finja que nada de lo posterior a la trilogía clásica sucedió. Al principio del juego, se puede apreciar que la suela de los zapatos de Crash tiene el mismo diseño que en Crash of the Titans y Crash Mind Over Mewton. Asimismo, al comienzo del primer nivel, podemos encontrar una tabla de surf que tiene el mismo diseño tribal que el tatuaje de los brazos de Crash en dichos videojuegos. En la primera batalla contra Cortex, él dice en inglés... Esto es una referencia a Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, videojuego que curiosamente fue catalogado en su momento como la cuarta entrega de Crash en Japón. En algunos niveles de la dimensión Egipus, se puede encontrar a las máscaras elementales que aparecen en The Wrath of Cortex talladas en distintos lugares. Por último, el título del nivel Crash Terrizaje, que en inglés viene a ser Crash Landed, es una alusión al videojuego fallido de Crash, que también se llamaba así. Ahora bien, en unos cuantos niveles del videojuego, tenemos la presencia inesperada de algunos personajes secundarios de la franquicia. En el nivel Río Abajo, podemos encontrarnos con Fake Crash, el icónico personaje que fue creado en base a un juguete defectuoso de Crash. Su presencia aquí recuerda a las útiles apariciones que hacía en Crash Bandicoot 3. También podemos encontrarnos con lo que parece ser una versión rediseñada de Penta Penguin, que aparece congelada en el nivel Huida Gélida. Y asimismo, en el nivel Fuera de Ritmo, podemos ver a Ripper Roo saltando encima de un edificio. Más allá de aquellas apariciones especiales, hay muchas más referencias a otros personajes de la franquicia esparcidas a lo largo del videojuego. Al comienzo del primer nivel, podemos ver un refrigerador con letras que forman la palabra Crunch, en alusión a Crunch Bandicoot. Curiosamente, en un nivel de las cintas de videocassette, se puede ver una imagen del personaje proyectada en un monitor. También podemos encontrarnos con un flotador de Spyro al principio del juego, y más adelante lo vemos como un globo inflable gigante. No está de más mencionar que Toys for Bob, los desarrolladores de Crash Bandicoot 4, también trabajaron en el remaster de la trilogía clásica de Spyro. Por lo que se entiende el cariño particular hacia el icónico dragón púrpura presente en el videojuego. La cara clásica de Tauna, característica de los niveles bonus del primer Crash Bandicoot, puede ser vista al final del primer nivel bonus del juego. En el segundo nivel, encontramos un ícono que se asemeja al rediseño de Uka Uka. En el nivel Compactadora Crash, se puede encontrar un póster de Megamix, la fusión del Dr. Neo Cortex, Engine, Tiny Tiger y Bingo Dye, que aparece como un jefe secreto en el videojuego Crash Bandicoot The Huge Adventure. Al principio del nivel, fuera de ritmo, se puede encontrar un cartel de se busca de Pinstripe. Luego, en ese mismo nivel, podemos ver también como globos inflables gigantes a Pura el Tigre, a Fake Crash de nuevo, esta vez con un aspecto de bufón que ya se ha visto antes, y a Eruptor, un personaje de la franquicia Skylanders, de la cual Crash Bandicoot fue parte bajo el manto de Toys for Bob. Podemos escuchar que uno de los efectos adversos de comer en la bingo cantina, es tener cachetes Wumpa, o Wumpachicks, en inglés. Lo cual alude a Willy Wumpachicks, un personaje del videojuego Crash Tag Team Racing. En el nivel, listos para el despegue, podemos encontrar un monitor que muestra la imagen de Víctor y Moritz, los gemelos malvados de Crash to Insanity. En el nivel, hora pico, se puede ver un letrero holográfico que dice Papu, en alusión a Papu Papu. En el nivel, túneles tóxicos, podemos encontrar la cara de Koala Kong en algunos vagones de carga. Y por último, al principio del nivel, castillo Cortex, encontramos unas piezas decorativas muy llamativas. Tenemos una imagen de Teeny Tiger, un cuadro de Neo Cortex de cuando era bebé, y retratos de sus padres. En el videojuego hay un montón de gemas ocultas, y hallarlas es todo un desafío. Pero al menos, con las gemas de colores, hay pistas o puzles que ayudan a descifrar su ubicación. En el nivel, cumbre Nsania, podemos ver una inscripción que nos da un orden específico para saltar sobre las plataformas que aparecen y desaparecen, con el fin de obtener la gema roja. En el nivel, pisa el acelerador, encontramos un graffiti que insinúa dónde encontrar una gema. Luego, llegamos a una sección donde hay varias canecas de basura. Al golpear una de ellas, aparece un control remoto que controla un auto de juguete, el cual podemos direccionar para que golpee una caja de nitro. Y al hacerla explotar, aparece la gema verde. Al final del nivel, arrastrándose, encontramos una inscripción que sugiere que no se debe romper ninguna caja en todo el recorrido, para así obtener la gema azul. Y por último, al principio del nivel río abajo, se puede ver a la gema amarilla oculta a plena vista. Para obtenerla, como lo indica la inscripción, simplemente hay que saltar sobre las plataformas y llegar a su ubicación antes de subirse en la jetboard. Al comienzo del enfrentamiento con los doctores Tropy, recorremos una ruptura dimensional. Y si se recolectan todas las frutas que hay en el camino con Crash, sucede lo siguiente. Esto, por supuesto, es un homenaje al famoso meme de Crash que surgió en 2017. Y curiosamente, si hacemos lo mismo con Coco, tenemos su propia versión del easter egg. Hay que resaltar aquellas particularidades que más dan cuenta de la especial atención al detalle que hay en el videojuego. En el primer nivel, Crash puede ponerse un sombrero, y más adelante, en otro nivel, puede ponerse un flotador. La batalla contra N'Gene es reminiscente de la jugabilidad de Guitar Hero, franquicia que hace parte de Activision, así como Crash Bandicoot. En el nivel Fuera de Ritmo, se puede obtener un trofeo al golpear un contenedor de basura que tiene un gato adentro. El alienígena que Crash cabalga en el nivel Crash de Rizaje también aparece en forma de sticker en la tableta de Coco. El final del nivel, El Gran Escape, alude a un icónico momento del tercer juego de Uncharted. Al morir con el aspecto flotante, Crash y Coco se desinflan. Y para cerrar, cada personaje del juego tiene distintas animaciones de inactividad, y por supuesto, vale la pena destacar algunas de las más llamativas. Crash huele su axila, mira la suela de su zapato y se da cuenta de que pisó algo asqueroso. También se saca un pato de hule de la oreja, se toma unos selfies, y claro, baila. Coco se desespera, saca una fruta wumpa para comer de ella, y además, hace calculaciones y juega con su tableta porque la adora. Tauna se sacude el polvo de los hombros, presume su musculatura, saca un machete y admira su reflejo, juega con su soga, y hasta estornuda. Dingo Dile se hurga la oreja, dispara un pez al aire y se lo traga, saca un patito de hule del fondo de su cañón aspirador y se lo come. Además, abraza su arma, se apoya en su cola y descansa un instante, y también estornuda. Por último, Cortex mira su celular, se enfada y le dispara, besa su pistola y juega con ella sin precaución alguna, se ríe malignamente y además, bebe un poco de té. Finalmente, hablemos de los finales adicionales que se desbloquean al alcanzar los porcentajes más altos de terminación del videojuego. Al lograr el 100%, se libera un epílogo que nos cuenta lo que fue de la vida de varios personajes tras los acontecimientos de la historia, y en él hay varias curiosidades interesantes. Podemos ver a Ripper Rue como el propietario de un museo en el cual Embryo está siendo exhibido. También nos enteramos de que Oxide fue contratado como vocero de bebidas energéticas y lo vemos compitiendo contra Entrance y Sam. Nos cuentan que Tauna tuvo un amorío con un tal Smith & Drake en aloción a Nathan Drake, y además vemos que en sus vacaciones lleva consigo un videojuego de Spyro. Se revela que Coco llegó a ser una campeona de esports al derrotar a Nina Cortex, y curiosamente podemos apreciar que Chick y Stu fueran los narradores del evento. Por último, descubrimos que Crash tiene una voz suave y sofisticada. Estoy muy bien. Muy diferente a la que le han puesto en otras representaciones. Hola, soy Crash. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. ¡Pancakes! Ahora bien, cuando el videojuego es completado al 106%, se libera una cinemática que revela que Uka Uka está vivo. Y se encuentra justo en el mismo lugar en el que desterraron a Cortex. Lo cual, por supuesto, anticipa una futura continuación de la franquicia que esperemos suceda pronto. Muy bien, esas fueron 9 cosas que no notaste en Crash Bandicoot 4. Un videojuego que personalmente esperé con muchas ansias y me fascinó por completo. Así que no quería dejar pasar la oportunidad de dedicarle un video que me parece ameritaba. Si ya lo jugaron, no duden en contarme qué tal les pareció en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor denle me gusta y compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal para más contenido geek. También cliquen en la campanita para activar las notificaciones y así no se pierden de cuando hay un nuevo video. Eso sería todo. Buena suerte y muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!